Voy a gozar, vivir mi vida Voy a ir, voy a bailar Vivir, vivir la, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir, vivir mi vida A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una rueda A veces solo una rueda A veces solo una rueda En un ataque sorpresivo Que se dio en 1532 Yo creo que todos nosotros Alguna vez en la escuela estudiamos Acerca de este hecho Que de verdad, bueno, se puede decir Avergüenza un poquito nuestra identidad Es como un dolor Pero bueno, un día de estos fue el que nos Pero hay que recordarlo, bonito o feo Es parte de nuestra historia Desgraciada o afortunadamente Así que eso se celebra Afortunadamente, porque tú imagínate Que hubieran venido los japoneses A conquistar América ¿Tú hablas japonés? No, pero estamos aprendidos Mejor porque hablas Bueno, aparte hoy es el día internacional del sueño Señores, así que La Asociación Mundial del Sueño Declara este día 16 de marzo Como para celebrar Recordar, conmemorar Y también concientizar Que debemos nosotros dormir bien Para evitar la somnolencia diurna Y así, pues, evitar un trastorno del sueño Que muchas veces nos hace pasar mal Incluso puede aumentar el estrés En las personas Y tú sabes que una vez que tú tienes estrés Pues es muy complicado Desestresarse Y en muchas personas Puede causar incluso la muerte Así es Y aparte de eso El estrés influye mucho En nuestra manera De actuar todo el día Estamos explosivos Enfadados Y todo eso, ¿no? O sea, que yo tengo que dormir súper bien Sí ¿Sabes qué? Yo te escuché Antes de comenzar el programa Que bueno Que con 30 minutos Que uno duerma, descansa el cerebro Yo digo, el mío está vaguísimo, hermano Porque yo duermo la vida entera Tú duermes muchísimo Y me encanta dormir Mis hijos me dicen Que soy una perezosa Y te cuento que en esta mañana Hemos preparado unos truquitos, ¿verdad? Unos truquitos para que usted Tenga ese descanso adecuado Y se levante con toda la energía ¿Tú para qué? Para que se levante bien Y no, porque a muchas personas Les cuesta levantarse Ahí está Muchas personas admiten No poder salir de su casa en las mañanas Sin antes tomar una ducha Pues creen que este hábito Le ayuda a despertar un poco La verdad es que no se equivoca Es un excelente truco Para quitar el sueño Y hacerte sentir más dispuesto Es tomar una buena ducha Mañanera con agua tibia Y justo antes de salir Date un golpe de agua fría Para activar la circulación Y despertarte Algo muy importante Que aparte de usted Activar su circulación Es súper bueno Si usted sufre de celulitis Si usted sufre de flacidez Es agua fría Va a tonificar su piel Así que aparte de levantarse Con energía Usted tiene muchos beneficios En su cuerpo Ese es el problema Entonces Tengo que bañarme Todas las mañanas Con agua muy muy fría En una cascada Yo creo que deberían regalarte Un viaje Si no sea a las cataratas Del Niágara Por ahí en invierno Para que venga bien tonificado Bueno vamos a ver Vamos a ver Otro tip Vamos a ver otro tip Que es recomendable Para quitarnos el sueño La costumbre de lavarnos Nuestra cara con las manos Cuando tú te levantas Coges te lavas con agua fría También cuando nos sentimos cansados Nos surge de la nada Y ese líquido frío En nuestro rostro Consigue activarnos Y quitarnos el sueño No solo recomienda hacerlo Al despertar Sino que cada vez Que te sientas cansado O el cansancio se apodera de ti Verás como te sentirás Mucho mejor Y con ese agua Con esa agua fría Que te echas en la carita Así Enseguida te activas Y eso pasa ¿Sabes cuándo? Bueno Yo por ejemplo Conduzco mucho tiempo Sobre todo por la noche Ya me empieza a dar sueñito Entonces yo lo que hago Es paro Compro un agua bien fría Y me la echo en la cabeza O sea me la echo en la cabeza Y en la cara Y realmente me ayuda Me da una hora Una hora y media de margen Para poder seguir conduciendo Sí, sí Te despiertas realmente Yo recuerdo en el colegio Como siempre fui dormirón A veces estaba así Me decían Señorita Peñalosa Lavarse la cara Me lavaba la cara Y llegaba Y ponía atención Toda la hora Lo que tú dices Es muy cierto Muy cierto Pero tienes una recomendación Claro Yo les voy a recomendar Ustedes saben que Yo les recomiendo Cosas maravillosas Cosas hermosas Para que ustedes Las aprovechen Y esta vez Les voy a recomendar Leche Tony ¿Por qué? Porque Loche Tony Tiene una promoción Que usted compre su lechecita Coge el número de lote Y el número de envase Entra en la página web Viajerosoprendentetony.com Introduce sus datos Y escoge usted A dónde ir Puede ir A Europa A los parques de Orlando O un magnífico crucero Así que ya sabe Entre en Viajesoprendentetony.com Y ahí usted Puede viajar Y puede tener la opción De ganar un viaje de esos Así es Así es Mientras más Número de lote ingrese Más oportunidades Son sus posibilidades De ganar Porque Loche Tony Te hace bien ¿Sabes qué dice? Esta semana Yo visité un conservatorio Que no sabíamos Que había un conservatorio Aquí en Santo Domingo ¿Sabes qué? Sí Cuando yo leí el libreto También Yo desconocía Que había un conservatorio Y qué lindo que haya Y lo debemos a conocer ¿No? Tú pues subiste por ahí Y está aquí cerca Está en el sector De la cooperativa 9 de diciembre Así que yo creo Que mejor vamos a mirar Las imágenes Para que usted Vea, admire Y escuche Y se preguntaron ustedes ¿Qué hace Carlos Alfredo Tocando un órgano? Pues miren He venido al conservatorio Cristóbal Ojeda Ávila Un conservatorio de música Al cual hemos venido a preguntar ¿Qué nomás nos ofrecen? Y para eso invito Al doctor Julio González Doctor Muchísimas gracias Por permitirnos estar aquí Un momentito En el conservatorio Hemos venido a preguntar Los niños ¿Desde qué edad Empiezan a estudiar la música? Debo indicarle De que actualmente Para ingresar al conservatorio Deben tener siete años de edad Si Hasta el año pasado Era De ocho, nueve, diez Once años Recibíamos Y eran Seis años de estudio Más un propedéutico Actualmente Son más años Ingresan de siete Y terminan el mismo año Que Termina en el colegio O sea que Bachillerato en el colegio Y bachillerato acá O sea que Un aproximado De unos Once años Y salen ya de Bachilleres en artes Bachilleres en artes ¿Se especializan En algún tipo de instrumentos O abarcan Todo tipo de instrumentos O que instrumentos Nomás abarcan? Ya Hasta Tercer Hasta cuarto año Siguen un solo instrumento Luego cogen el auxiliar Que le llamamos Total se gradúan En dos instrumentos El principal Y el auxiliar El que ellos escojan Normalmente los Los chicos ¿Por qué instrumentos Nomás se declinan? Acá Lo que hemos visto Antiguamente Más inclinaban a la guitarra Hoy Más Al piano Al violín Y a la guitarra Esos son instrumentos Que prefieren Aunque aquí Tenemos todos los instrumentos De viento De cuerda De percusión Tenemos Todas las tres familias Completas Pero esos son Los instrumentos Que más prefieren Ellos Ah ya Perfecto Vamos entonces A mirar Cómo se aplican Cómo estudian Cómo tocan Cómo soplan Los instrumentos De los alumnos ¿Qué le parece? Y conocemos un poquito Más el conservatorio Cómo a estudiar Cómo a estudiar Cómo a estudiar Como ven Aquí vemos Un alumno De conservatorio Cristóbal Ojeda Dávila Practicando La guitarra Compañero mío Dígame ¿Cuál es su nombre? Ítalo Cich Ítalo Ítalo ¿Qué tiempo llevas Tú aquí En el conservatorio? Unos 20 días Un mes ¿Y con 20 días Ya tocas esas A ver Mela a ver otra vez Cuéntanos ¿Por qué te Te inclinaste Por la guitarra? Porque Me gustó Un día Que vi Un video en internet ¿Te gustó Otro tipo de instrumento O solamente la guitarra? La guitarra Y un poco el piano Chévere Oye me encanta Que en tan solo 20 días Ya estés controlando Un poco la guitarra Hablando de curso vacacional Doctor Si yo tengo a mi hijo Por ejemplo En mi casa Sin hacer nada Y haciendo el vago ¿Lo puedo traer para acá? ¿Existe algún curso vacacional Que me acabo de enterar ahora mismo? Sí Estamos trabajando Desde febrero Febrero, marzo y abril Hoy que Son tres años Tres meses de vacaciones Estamos trabajando Duro le digo Si tenemos alrededor De 80 alumnos Distribuidos En cuatro horas En la mañana Cuatro en la tarde Así que Estos jóvenes que están aquí Son de curso vacacional Los de conservatorio Están en vacaciones Ellos entran en mayo Nuevamente Claro ¿Cómo es? Puede traerles Todavía estamos Entero marzo Abril Para hacer un curso vacacional ¿En el curso vacacional Vienen todos los días O solamente viene el lunes Miércoles, viernes Martes, jueves? He dado tres opciones Con tres veces en la semana Con cuatro Y con cinco veces en la semana ¿Los alumnos Tienen que traer su instrumento O aquí en la escuela Usan los instrumentos de la escuela? Utilízanlo de aquí No traen Ellos todos son instrumentos De aquí del conservatorio O sea que si usted no tiene Su guitarra en casa No tiene un pianito Un órgano No hace falta que lo traiga Ni lo tenga Venga usted al conservatorio Que aquí le facilitan El instrumento musical Para que su hijo Toque y aprenda Así es Así es Si tenemos esto Es amplio Hay 24 aulas A servicio de los jóvenes Mire usted En guitarra Nomás son tres aulas En piano Son seis aulas Es decir Tenemos todo lo suficiente Para servir a la ciudadanía De Santo Domingo Que crea conveniente Y crea en nosotros Bueno y ahora si me han dicho Que en la tercera planta Está la orquesta sinfónica Así que yo no me lo quiero perder Vamos a mirar Como toca Y sobre todo A escuchar Pero antes Quiero hablar con el director Que es el ingeniero William González Ingeniero Muchísimas gracias Gracias sobre todo Por recibirnos Cuéntenos un poquito ¿Cuántas personas Conforman la orquesta sinfónica? Bueno Nuestra orquesta sinfónica Juvenil De aquí del conservatorio Está conformada Por 35 miembros Tenemos violinistas Chelistas Instrumentos de viento Como son saxofón Trombón Trompeta Clarinetes Flautas Y lo que es la percusión Batería En fin Percusión menor Tenemos todas las familias De instrumentos Acabo de escuchar Orquesta juvenil ¿De qué edad Queda conformada los chicos? Ya bueno Es una orquesta juvenil Dada que está conformada Por todos los miembros Que estudian en el conservatorio Es decir Chicos que arrancaron Desde los 7 años Hasta los 18 años En la orquesta Tenemos chicos Desde 15 años 14 años Hasta los 18 años Que conforman la orquesta ¿Hace cuánto tiempo O años Conformaron la orquesta? El proyecto De la orquesta sinfónica Juvenil Del conservatorio Se concibió hace 5 años Fue un proyecto Difícil Porque Inicialmente Necesitábamos Que los chicos Tengan un nivel mínimo Para ingresar A la orquesta Luego de eso Hemos tenido Muchísimas presentaciones Y muchísimos buenos momentos Con ellos ¿Se puede considerar Que Santo Domingo Cuenta con una orquesta sinfónica? Por supuesto que sí Cuéntanos un poquito ¿Qué tipo de música Normal nos tocan La orquesta? Bueno Aparte de lo que es didáctico Es decir La música clásica Porque ellos La orquesta sinfónica Es también una nota Dentro del estudio De ellos Tenemos música nacional Música latinoamericana Tenemos temas de películas Excelentes temas de películas Bandas sonoras Que con el sonido sinfónico Suena muy bien Y yo me quedé maravillado De ahí no volví a escuchar nunca más Pero miren Ustedes en Santo Domingo Tenemos una orquesta sinfónica Qué maravilla Entonces nos van a delitar ¿Con qué tema nos van a delitar hoy? Un tema de películas De piratas del Caribe La banda sonora De piratas del Caribe Ingeniero Pasamos entonces a mirar A observar Y a delitar Usted también Deléitese y observe Y recuerde En Santo Domingo Tenemos una orquesta sinfónica Vamos a mirarlo Música 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 Para que veas Que Santo Domingo Como González Con leche en Nido ¿Por qué? Porque con leche en Nido Usted lo protege Ahorrando Sí señor Sí señor Protege ahorrando ¿Por qué? Yo le digo a usted ¿Por qué dice eso? Carlos Yo le digo ¿Por qué? Miren Porque leche en Nido Le trae una promoción Donde usted podrá ganarse Cien, trescientos, quinientos Y hasta mil dólares En premios Que usted cogerá su fichita Y lo va y lo canjea En cualquier agencia Del Banco de Pichincha Así de fácil Ya sabe Coja usted Compre su lechecita Nido Cuando vaya al supermercado O cualquier tienda O farmacia O sea donde usted la compre Elija siempre Nido Porque con Nido Lo protege ahorrando Su amor Su futuro Así es Y con estas recomendaciones Nosotros nos vamos A una pausa comercial Usted no se puede mover Porque lo que viene O la familia Está buenísimo Ya regresamos Pase lo que pase Tú serás mi amiga Porque secreto de los dos Lo que pasó entre tú y yo Solo es testigo aquel lugar Que fue donde todo empezó Y por eso hago tuya esta melodía Tal vez si tú la cantas Escuchame linda Esa es la melodía